Continuamos y vamos ahora a tratar el tema este del endeudamiento de los municipios que sigue creciendo. Así es, los diputados antes de cerrar este periodo ordinario que concluyó el 28 de abril, no dudaron en aprobar una serie de créditos, seis créditos, a diferentes municipios, la mayoría priistas, pero también por ahí dos panistas y un perredista. Una deuda que según acusa la oposición, pues ya está llegando a los 4 mil millones de pesos con todo lo que ha aprobado esta legislatura. Sí, estos fueron 705 millones, si yo mal no recuerdo, y ahí está Lerma, está Tultepec, está Sultepec, Sinalcantepec, está Texcoco y no recuerdo que otro municipio también tiene un crédito importante. Aquí lo delicado es que esto nos pone manifiesto que los ayuntamientos siguen sin generar sus propios recursos que necesitan, ¿no? Así es, mucho se ha dicho que es necesario que los municipios se eficienten, que busquen recursos propios, que busquen mejorar su recaudación, porque muchas veces dejan de cobrar por perdida, por agua, pero eso sí están levantando la mano para que les den más recursos, tanto la federación como el gobierno del estado. Pero además, este año les llegaron más recursos a los municipios, se aumentó el pajín, se aumentaron varios programas, por lo cual de verdad no tendrían por qué tener pretexto para seguir solicitando créditos. Creo que en los últimos 10 años, precisamente lo que corresponde al gobierno panista, que lo critica todo el mundo, ¿no? Y muchas veces con mucha razón, pero los estados y los municipios han dispuesto de recursos como nunca antes en su vida. Sin embargo, a pesar de eso, tanto las anteriores administraciones como las actuales de los municipios siguen con ingresos insuficientes. Yo creo que dispendian mucho, que no aprovechan racionalmente lo que reciben, porque no deberían estar obligados a pedir deudas para seguir funcionando, si están recibiendo cada día más y más, ¿no? Así es, es un tema muy importante, porque finalmente están endeudándose además a varios años, es decir, las siguientes administraciones que lleguen, ni siquiera van a poder contratar nueva deuda, ni siquiera van a poder planear nuevas obras, van a tener que seguir con lo que ya les dejan programado, y además a cubrir los créditos que están pendientes. En este caso, algunos de los créditos son a 20 años, otros a 15 años, se imagina, 20 años son casi 7 administraciones futuras ya endeudadas pagando intereses, y además estos créditos son sin periodo de gracia, así se van a empezar a pagar desde un principio con intereses y todo, en una situación delicada que deben reflexionar, pero sobre todo deben de buscar por qué los ayuntamientos no tienen recursos propios suficientes, deberían tenerlo, pues no saben cobrar o no saben administrar bien, lo cierto es que hay muchas cosas que había que corregir ahí en ese aspecto. Así es, y bueno, también mencionar rápidamente que una vez ya aprobadas tanto la ley del agua como la ley de educación, muchos han mencionado, sobre todo en la ley de educación, que el gobierno del estado va a tener que gastar, dar más recursos para educación, para infraestructura, para garantizar que esta ley no sea ley muerta, porque es una ley muy ambiciosa, pero que va a requerir que le inyecten dinero. Sí, yo creo que definitivamente, si no se cuentan con los recursos presupuestales que necesitan, porque todo cuesta en la vida, pues no van a pasar de ser buenas intenciones y de quedar otra vez, no va a pasar del nivel del papel en que te impresa la ley, ¿no? Así es, entonces aquí va a ser necesario que exista un verdadero compromiso de las autoridades, que además ya le va a corresponder al siguiente gobierno, porque va a ser el nuevo gobierno estatal que llegue a partir de septiembre, que establezca el presupuesto para el 2012 y bueno, más recursos para educación. Y finalmente mencionar también que los diputados, pues, aprobaron una reforma electoral, una reforma propuesta por el diputado independiente Ricardo Moreno, apoyado por algunos del PT y Convergencia, a fin de que se agilicen los tiempos para el registro de nuevos partidos. Su meta es que en un año se pueda registrar ya un nuevo partido y que pueda cumplir con todo el proceso que actualmente se pide el Instituto Electoral, porque dice que, bueno, en estos momentos podían tardar hasta seis años. Yo creo que los problemas del país y del Estado no es la falta de partidos políticos. Yo creo que incluso uno de los problemas que cuestan también al erario es la abundancia, lo mucho que son ya de las organizaciones políticas que están recibiendo dinero público. Y aquí lo que yo sería más partidario es que por qué no se unen y forman tres grandes partidos, uno derecho, otro de centro y otro de izquierda. Después de todo, hay dos bloques bien definidos. La izquierda se alía con unos partidos pequeños, el PRI también con otros pequeños, si coinciden en todo y siempre se alían, no sé por qué no hacen uno solo. Así es, la verdad es que finalmente ellos mismos lo dijeron, principalmente el dictamen independiente, de que el objetivo aquí era crear un partido de izquierda nuevo, porque el PRD, el PT, ya no responden a los intereses supuestamente. Evidentemente también, pues, por ahí el PAN y el PRD estuvieron en contra de este dictamen, argumentando que lo que se estaba haciendo era tratar de dividir aún más a la oposición y que el PRI, pues, estaba evidentemente apoyando esta propuesta porque le convenía, que además ellos quieren que ya empiece a operar a partir de la siguiente elección del 2012. Aparte de que se pulveriza la oposición, salen caro, cuestan, si no costara ni un cinco, no habría problema, ¿no? Claro, pero es que se les da demasiado dinero a los partidos políticos, esa también ha sido una gran queja, pero bueno, hasta el momento, pues, parece que por lo menos aquí en el Estado de México, al agilizar los tiempos, se va a abrir la puerta para nuevos partidos. Y ya vimos lo que pasó con México Posible y otros partidos que incluso después estaba acusando que habían cometido anomalías casi, casi praudes. Sí, aquí además es muchas veces un negocio de los líderes, ¿no? Yo creo que eso debía evitarse. Así es, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos.